¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¿Pero dónde están todos? Y se están portando bien. ¿Ya saben lo que quieren para Navidad? ¡Opa encima, que se joda! No se diga más nada. El te ama, te adora, lo da todo por ti, pero tú eres una diabla que estás loca por mí. A ti te gusta lo malo, irte a fuego conmigo. El pelo te alo, estoy que te bendigo. Aunque tú eres pecado, eh, voy pa'l infierno si sigo detrás de ese culote, ya voy de camino. Hoy yo voy a buscarte después de las doce, ya te quiero comer y repetir todas las voces. Hay que disimular y hacer que no me conoce, pasar el día con él, yo soy tu gato de noche. Hoy yo voy a buscarte después de las doce, ya te quiero comer y repetir todas las voces. Hay que disimular y hacer que no me conoce, pasar el día con él, yo soy tu gato de noche. Canto de bellaca, ese toto voy a martillarte, en el canal voy a buscarte, ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte. Loco por venirme, pero voy a esperar a que te venga primero, tú, sí. Tú eres un hije de puta, te gustan los bandoleros, loca con mi bicho y loca con hacer dinero. Esto es Real G for Life y estás escuchando el verdadero. Callao' que nadie se ha enterao', ese culote está alterao'. Yo no creo en el amor ni me tiene enamorao', y me tiene enamorao', sí. Ese culote está alterao', baby me lo tienes parao'. Tengo la mierda donde te voy hackear. Hoy voy a buscarte después de las doce, ya te quiero comer y repetir todas las voces. Hay que disimular y hacer que no me conoce, pasar el día con él, yo soy tu gato de noche. Yeah, yeah, tú eres mi loca y hoy te toca la terapia, si no se lo meto le doy rabia. Puedo tener más de veinte, pero tú eres mi bichota, tú eres mi sicaria. Tantos peces en el mar y yo contigo en la pecera, pudiendo estar con cualquiera. Anoche fue champán adentro de la bañera. Hoy son cuatro botellas de vino y a la tercera se vino. Si ese cabrón te pregunta, dile qué fue el destino que te puso en cuatro. Y bien suelta al frente mío, mi bicho no tiene miedo, pero se pasa escondido dentro de ti. Dije que no volvía, pero mentí. Solo puse a otra y me arrepentí, porque no se sintió lo que contigo sentí. Las noches son aburridas sin ti. Perfuma Louis Vuitton, entero me vestí. Dale en B. Harpin. Que hoy voy a buscarte después de las doce. Ya te quiero comer y repetir todas las voces. Hay que disimular y hacer que no me conoce. Pasa el día con él, yo soy tu gato de noche. ¡Suscríbete al canal!